¡Hola a todos! Esta ocasión les hablaremos del juego South Park Retaguardia en Peligro, desarrollado por Ubisoft para las consolas Playstation 4, Nintendo Switch y la que reseñaremos es la versión para Xbox One. Así que no se vayan, quédense con nosotros y les diremos si vale la pena o no comprar este título. ¡Suscríbete al canal! Este juego del 2017 es la continuación de South Park La Vara de la Verdad y comienza cuando los protagonistas se cansan de jugar con escudos y espadas, motivo por el cual deciden jugar a los superhéroes, pero como era de esperarse no todos están de acuerdo y pelearán por ver qué grupo de superhéroes es el mejor. Ubisoft nos presenta un juego de rol con elementos de exploración y pelea por turnos, inmerso totalmente en el mundo de South Park, en donde veremos cómo avanza la trama, la cual está llena de chistes y el sarcasmo al cual nos tienen acostumbrados en la serie. Otro punto a destacar es que en su totalidad el juego viene sin censura, algo que todos los fans agradecerán, al igual que todas las referencias a la serie, las cuales no se sienten forzadas y quedan bien en la historia. Desde el inicio se nos da la oportunidad de crear a nuestro personaje, desde la ropa hasta el color de piel, que entre más oscuro le elijas se incrementará la dificultad. Acto seguido tendrás que ayudar a tu personaje a cagar, mostrándonos que uno de tus superpoderes serán los gases, haciéndonos reír desde el comienzo. Sus puzzles son sencillos, pero no por eso les quita la diversión, las animaciones en general te harán sentir como si estuvieras viendo un capítulo de TV, las posibilidades que tienes con cada uno de los personajes, haciendo que puedas tener varios equipos para pelear, todo dependerá de sus habilidades. Los superhéroes a elegir son Eric Carman, el Kun, Kyle, Cometa Humano, Craig Tucker, Super Craig, Clyde Donovan, el Mosquito, y mis favoritos, Jimmy Balmer, Paso Raudo, Scott Malkinson, Capitán Diabetes. El sistema de combate cambió, en comparación con el título anterior, sigue siendo por turnos, pero ahora podremos movernos por todo el área, la cual está dividida en una cuadrícula, muy al estilo de Final Fantasy Tactics. Esta nueva forma de combate, te da muchas opciones para crear estrategias, que te hagan terminar más rápido con las batallas. En la parte inferior de la pantalla, veremos representados a tus aliados, así como los enemigos, y el orden en el que vamos a atacar. Cuando sea tu turno, podrás moverte por la cuadrícula, y los cuadros azules, nos indicarán dónde podremos colocar a nuestro personaje. Enseguida, podremos elegir uno de los tres poderes que tiene cada personaje, y los cuadros afectados por el ataque, quedarán marcados en la cuadrícula, siendo de color rojo, el que nos indica las zonas de impacto. Asimismo, la barra de vida de los enemigos, mostrará una estimación de cuánto daño recibirán. Hay diferentes tipos de ataques que pueden causar diferentes efectos, como sangrado y quemándose. También puedes lograr que un enemigo se estrelle contra otro, causando más daño. La barra definitiva, se irá llenando cada vez que golpes a un enemigo, o que te peguen a ti. Al llenarse la barra, podrás hacer un ataque devastador, así que aprovechalo bien. Es en este momento, donde liberaremos unos minutos a Chimini, y nos dará su opinión. Así que, cuéntanos, ¿qué te pareció el juego? La verdad, yo ya tenía las expectativas muy elevadas, gracias a los gameplays que uno se encuentra. Pero la realidad, superó los niveles de lo que yo esperaba, porque, así como ya lo mencionaron, se juega por turnos, pero es tan dinámico, que ni siquiera se siente. Además, de lo mucho que amé, que tuviera el dobleje al español, eso te ayuda a vivir, la experiencia completa, y te hace no querer detenerte, ni un momento. Es un juego increíble, y aunque no sea la cosa más compleja, o no tenga la historia más elaborada, definitivamente, te divertirás. Muchas gracias, por darnos tu opinión, pero como siempre, es hora de regresar, al calabozo, turururu. ¡Woo! ¿Eso qué? En conclusión, South Park, retaguardia en peligro, es un gran juego, que los amantes de la serie disfrutarán, pero si no lo eres tanto, no importa, lo disfrutarás de igual forma. Debo ser honesto, y les diré que no soy tan fan de los juegos RPG por turnos, eso de atacar, y esperar a que te ataquen, y ver los mismos cinemas, no es lo mío, pero debo decir que aunque aquí pasa lo mismo, en todo momento los personajes hablan, y te hacen reír con todo lo que dicen, por lo que no se siente aburrida la acción, las gráficas son de lo mejor, y te harán sentir parte de la serie. El gameplay es muy fluido, y sus tiempos de carga no son muy largos, algo que se agradece para que no pierdas el hilo de la batalla, también está repleto de momentos que te harán reír, como cuando les dijimos que éramos una chica cisgénero, y nos madrieron, o el Kun que se la pasa diciéndote idiota, muy a su estilo, o cuando tienes que perrearle un buey en un antro de mala muerte, para sacarle información, esto solo por citar algunos ejemplos, ya que la diversión está presente a cada momento. La campaña la terminarás en unas 20 horas aproximadamente, si le quieres sacar todo al 100%, pero si juegas como nosotros, te darás más, o si no eres de los que le sacan todo al juego, te durará unas 14 o 15 horas aproximadamente. Es así como ha llegado el momento de nuestra famosisísima escala Puchus, donde uno es nada y 10 es lo mejor de lo mejor, a este juego le damos... ¡8 Puchus! Y eso nada más es porque aún nos falta mucho por jugar. En fin, si tienes la oportunidad de conseguirlo, no lo dudes, es diversión garantizada. ¡Sí! Esto ha sido todo por hoy, y ya saben amigos, si les gustó el video, denle like, ¡suscríbanse! Y no duden en compartirlo, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, y para los que quieran ser nuestros patrocinadores, también tenemos Patreon, donde estaremos subiendo más contenido para ustedes. Así que no lo duden, y apoyen al talento. Nos vemos en el próximo video, y recuerden, nosotros somos... ¡Irnfuchus! ¡Adiós!